Mientras estaba atento a primera, le roba el home espectacular. Y se lo robó claramente. Y esta es la pelota que amamos. Esta es la pelota que disfrutamos. El juego caliente por los dos. Ha puesto de pie al estadio porque, claro, para hacerlo se necesita mucha concentración. Tiene que buscar el momento exacto y la sorpresa es fundamental. Eso no se lo esperaba nadie. Vean cómo le fue ganando, ganando distancia. Y Leandro...